Buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de cómo hacerle el rodaje a un coche nuevo, así que empezamos. Bueno, pues buenos días, hemos aprovechado este maravilloso domingo para subir a hacerle algún kilómetro al coche para seguir con el tema del rodaje del R y una cosa que me habéis preguntado muchísimos es, oye Axel, ¿cómo se le hace el rodaje al coche? Yo he hablado con mucha gente, unos dicen una cosa, otros dicen otra, hay mucha gente que dice que ya no hace falta, que los coches ya vienen rodados cuando vienen nuevos, pero bueno, yo os voy a dar mi opinión después de haber hablado con mucha gente y lo que llevo haciendo siempre y la verdad a mí me funciona bastante bien, pero bueno, esto cada uno puede hacer lo que quiera. El coche nuevo de cero a los 1500 primeros kilómetros, yo lo llevo a un ritmo bastante tranquilo, no intento pasar de 3000 vueltas, si pasas alguna vez tampoco le pasa nada al coche y sobre todo intentar, si vas por autopista, no ir siempre al mismo régimen de vuelta, no te vale hacer 1500 kilómetros a 2000 o 2500, sino que la cosa es que vayas variando un poco el régimen del motor, pues un poco de ciudad, a veces a 2000 vueltas, un ratito a 2500 y demás. Después de los primeros 1500 kilómetros, pues bueno, ya un poquito más de alegría, ya subir hasta 4000 vueltas más o menos y lo mismo, intentar no forzar demasiado, intentar no ir todo el rato, por ejemplo, hacer, pues no sé, me voy de aquí a Barcelona a 3000, sino que ir subiendo a veces un poquito, a veces menos y demás. Importante, después de haber hecho los 3000 kilómetros, cambio de aceite, filtro y ya le puedes dar. El tema del aceite me lo preguntáis mucho, aunque sigo buscando a alguien, a ver si consigo a alguien que abre del aceite, hay un vídeo que hizo Guille de PowerArt buenísimo, que os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis, que hablan bastante claro el tema del aceite. Mira, el tema del aceite, estos coches, normalmente de serie, aunque es un coche deportivo, digámoslo así, ¿vale? No os lo toméis todo al pie de la letra, que sé que muchos os lo tomáis así. Estos coches normalmente, este, bueno, tanto esta marca como todas suelen llevar un aceite Long Life, que la casa, muchos de ellos dicen que la primera son las revisiones a los 30.000 kilómetros. Es un aceite que para uso deportivo no es bueno, ¿vale? No sirve, entonces yo, mi recomendación, 3000 kilómetros, echar un aceite, me preguntáis, ¿qué aceite? Pues un aceite, pues de primera marca y que no sea Long Life. Yo, por ejemplo, estoy utilizando Sunoco desde hace un par de años y me va muy bien, podéis echar Mutul, podéis echar móvil uno, hay muchos, ¿vale? Pero que no sea Long Life. Y ya, también os lo voy a poner por aquí, un vídeo que grabamos hablando de turbos, donde se habla de que no hay que aguantar más de 8.000 kilómetros el aceite a los coches turbo. Yo os digo que a los 10.000, pues por aquí tenéis el vídeo para que lo veáis. Lo que os he dicho, un aceite de primera marca, que no sea Long Life, y si queréis que el motor os dure mucho más, porque la base del motor, tanto que la gente dice, bueno, circuito, no circuito, el aceite es lubricación del motor y es lo que va a hacer que el motor aguante muchos más kilómetros. Entonces, lo más importante, cambiar el aceite máximo cada 10.000 kilómetros y, por ejemplo, si vais a tandas, cada una o dos tandas cambiarle el aceite, porque si no, el aceite, si lo pasáis de temperatura, ahora, por ejemplo, habéis visto que el otro día en el Jarama hicieron 40 grados y la gente se quejaba, bueno, a nosotros nos pasó, yo no pude dar ni una sola vuelta rápida porque el aceite se nos pone a 150 grados. El aceite a 150 grados, casi todos los aceites buenos, a 150 es, digamos, donde tienen su límite. Si lo ha llegado ahí, ya va a perder propiedades. Entonces, mejor cambiar el aceite del motor, pues hay gente que lo cambia cada tanda, yo cada tanda no lo cambio, pero cada dos o tres tandas sí que siempre cambio el aceite y el filtro. Así que, bueno, resumen, 1.500 tranquilitos, de los 1.500 a los 3.000 un poco más alegre, sin darle mucho, y a partir de los 3.000 cambio de aceite y gas a fondo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues por aquí debajo me la podéis dejar. Como siempre, agradeceros por estar del otro lado, porque siempre los canales de YouTube nos debemos, no nos debemos, pero poder hacer más o menos cosas es gracias a los que estáis del otro lado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay! Se me olvidaba lo que os digo siempre, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos. Un saludo, hasta luego.